Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho, confesó asesinar y desmembrar a Edwin Arrieta, un cirujano colombiano en Tailandia. Esta es la cronología de los hechos según las autoridades tailandesas. Julio 31. Sancho, de 29 años, llega a Copangán, una isla ubicada al sudeste de Tailandia y se aloja en el Hotel Pampiman. Se registra bajo una reserva a nombre de Edwin Arrieta hasta el 3 de agosto para la fiesta de luna llena. Sancho y Arrieta se habían conocido tiempo atrás por Instagram según El Español. Agosto 1. Sancho realiza la compra de un cuchillo, guantes, una esponja, una almohadilla de limpieza, bolsas de basura y productos de limpieza como lejía. Agosto 2. Llega a la isla Edwin Arrieta de 44 años. Sancho lo recoge en el aeropuerto y van a cenar. Más tarde, ese mismo día, se produce una pelea en la habitación del hotel. Según Daniel Sancho, Arrieta le pidió mantener relaciones sexuales y en un momento dado se produce una fuerte discusión que acaba con Arrieta muerto. Después, según la policía, Sancho troció el cadáver en 14 fragmentos que repartió en varias bolsas. Unas las llevó a un vertedero y otras las intentó tirar al mar en el kayak que había adquirido el día anterior. Agosto 3. Sancho deja la habitación del hotel. Los trabajadores del vertedero del distrito Mu 4 de Copangán encuentran bolsas con restos de lo que parece una cadera y trozos de intestinos. Sancho denuncia la desaparición de Arrieta. Agosto 4. Hallan las piernas y ropa de Arrieta en el mismo vertedero. La policía acude a buscar a Sancho que, en un principio, niega su implicación. No obstante, presenta algunos arañazos y marcas que les hacen sospechar. Sancho es arrestado. Agosto 5. La policía tailandesa interroga durante varias horas a Daniel Sancho. Pruebas de ADN confirman la identidad de Arrieta. Agosto 6. Sancho colabora con la policía de Copangán para reconstruir lo sucedido. Agosto 7. Sancho es trasladado desde Copangán hasta Cozamui para declarar ante el juez. Agosto 8. Un tribunal de Cozamui acusa a Sancho de ser el autor del homicidio premeditado de Edwin Arrieta y de ocultar partes del cuerpo para encubrir la muerte. Las autoridades aún no han encontrado todas las partes del cuerpo de Arrieta y siguen en su búsqueda.